Para empezar a cantar, se estremece el alma mía Pues en pasada ocasión murió Rodolfo García Lo mataron a traición, cuando tranquilo dormía Muy borrachío lo mataron, sin dispensar su ebriedad Con su mauser esos días, andaba por la ciudad Como hay en sus correrías, buscando la libertad Les dice allá en el Rialito, yo en Morelos doy la vuelta Con su valor temerario, gritaba con rienda suelta No hay como el agua del barrio, no le hace que esté revuelta Dejó su vida privada y su trajín de ranchero Abandonó la montaña, el temporal y el poterero Por andar en la campaña, con Anacleto Guerrero Rodolfo no era bandido, solo era un hombre de acción Hombre de toda esperanza, se fue a la revolución La bandera de Carranza, llevaba en su corazón Dormido en una cantina, confió de más en su suerte Allí lo hicieron rendir, y lo dejaron inerte Cuando se volvió a dormir, era el sueño de la muerte Adiós rancho del pastor, que lejos de ti me hallo Adiós mis hijos y hermanos, ya no cantar este gallo No volverán a escuchar los cascos de mi caballo La policía de Morelos, yo se lo vengo a decir Hay un dicho verdadero, no vayan a presumir El que mata con acero, con acero ha de morir Ya con esta me despido, adiós a la tierra mía Adiós a los carrancistas, murió Rodolfo García Porque era villarrealista, lo mató la policía La policía de Morelos, yo se lo vengo a decir